buenas noches mis gorditos y mis gorditas estoy súper 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 feliz les traigo este vídeo sé que es noche pero estaba haciendo una compra para recoger en la tienda en la walgreens y que me va llegando una notificación y que decía welcome back o sea bienvenidos de nuevo entonces dije será será que ya me desbloquearon mi cuenta estoy súper feliz porque qué creen ya me desbloquearon mi cuenta mire déjeles enseño aquí dice which was successful porque en cuanto me la desbloquearon y vi saqué mi dinero saqué mi dinero yo la tenía bloqueada desde esa noche de las fotos del de lo que es de lo que estaba comprando de las fotos este no 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 déjeme les enseño porque estoy súper feliz mire ahí dice que ya saqué el dinero y si si saqué dinero mire si dejé dos dólares con 10 centavos no me pregunten por qué lo hubiera sacado todo de una vez pero aquí les voy a enseñar cuenta donde está donde está va que no no sé dónde 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 demuestra dónde saqué el dinero y arnix no no espérenme, espérenme sí, sí sé sí, sí sé ya sé ya sé dónde les voy a enseñar lo acabo de hacer chicas lo acabo de hacer miren ahí sí ven que dice que tengo 80 dólares disponibles en mi cuenta de Paypal son los 80 dólares que acabo de sacar de Ibota déjenme ver si me da los detalles no me da detalles, nomás me dice que tengo 80 dólares disponibles en mi cuenta de Paypal Cash Plus dice que si quiero transferir el dinero no, porque esa es la cuenta que uso cuando cuponeo aquí está, aquí está, aquí está aquí está permíteme miren you received 80 dólares from Ibota si se fijan ahí en arriba en la fecha acabo de hacer a las 10.39 ahorita son las 10.44 no lo puedo creer 80 dólares tenía en esa cuenta otra cosa que les quería lo que les quería este compartir chicas cuando cuando mis gorditas y mis gorditos cuando Ibota les bloquee si y que Dios quiera que no nos vuelvan a bloquear estas greñas este aún podemos seguir haciendo compras de rebate eso no no tiene por qué parar porque siempre de que yo sepa cuando se resuelva pues ahí está la prueba de que de que cuando a mí me cuando a mí me bloquearon les voy a enseñar cuando a mí Ibota me bloqueó o me o me o me la dice una palabra que yo sé que no no es palabra correcta que nos laqueó que quiere decir que nos este nos nos puso candado verdad este nos nos trancó Ibota cuando eso me pasó a mí fue el 6 me parece que fue el 6 de el 6 de diciembre fue cuando pasó todo eso y sé que fue el 6 de diciembre porque ahí tengo todas las cantidades de un centavo que hice en la Walgreens un centavo dos centavos pero también ahí en eso mire ahí está el de 10 aquí hice una compra en el CVS un un reembolso de 3 dólares otro en la Walgreens si se fijan a mí me me bloquearon el 6 pero yo yo seguí haciendo rebates ahí está uno de 8 ahí está mire ese fue antes del desbloque de que me bloquearon verdad porque ahí está la fecha el 3 pero si se fijan aquí el 8 fue después del 6 en la target fue el 10 que fueron 5 dólares que más en la Walgreens 9 dólares estos fueron 9 dólares de neutrogena y 17 10 dólares de del Vera Wang entonces todas esas en esas fechas que pasaron después del 6 aún yo estaba haciendo compras de rebate a mí me había dicho Michelle a quien yo sigo mucho para la Walgreens Michelle de My Own Identity ella yo le pregunté me dijo no tú sigue haciendo el rebate cuando te desbloqueen ahí van a estar tus reembolsos entonces dicho y hecho y miren aquí están mis reembolsos porque yo a mí cuando me bloquearon yo tenía 62 dólares y no me podía tanto este pero miren miren qué belleza y de todos modos todos los rebates de 10 dólares que 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 hicimos esa noche bueno que yo hice porque no va a decir decimos porque que hicimos porque pues no sé quién pues sí a muchas ruedas nos bloquearon pero yo decidí hacer esas transacciones y cuando a mí me bloquearon esa noche con tanto dinero allí ay no yo sentí tan feo tan feo pero bueno sí quería pasarles esa información de que aunque estén bloqueadas ustedes pueden seguir haciendo transacciones de reembolso en y bota entonces de de rebate o reembolso en y bota entonces aquí si se fijan yo ya saqué mis 80 dólares que tenía 82 con 20 centavos de la emoción nomás le prensé ahí los 80 dólares porque dije no los voy a sacar antes de que se arrepientan no se van a arrepentir y me y me quiten mi dinerito verdad pero bueno este pues ahí están todas todo mi mi la la historia o todo este todas las ganancias que 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 este ganado o o metido recibo para eso entonces aquí está funcionó súper si si este me pudo mucho de que me bloquearan porque pues yo sí ah si siento que y bota pues nos nos ayuda tanto y ah pues a ver aquí todavía tengo mire todavía tengo pendiente muchos muchos este rebates de un centavo esos quién sabe si me lo ayudan a regresar o contar como un rebate porque porque eso ya tienen mucho tiempo de que están como pendientes como que no me los no me los han dado no me los han contado entonces este pero bueno son cinco centavos pero si me los aceptan quiere decir que son cinco ofertas extras que yo ya tengo verdad este no chicas estoy ay mis gorditas y mis gorditos si tú este estuviste bloqueado y tenías dinero en tu cuenta tú tienes que saber que como que nos dio desesperación verdad de que pues a mí con 60 60 dólares que tenía y pues dije no pues yo puedo hacer compras con ese dinero porque mi dinero ese dinero yo lo paso al paypal entonces yo esas compras o sigo cuponeando o o compro pues si regalos cosas que yo sé que ese dinero yo yo este lo puedo multiplicar en producto verdad entonces este si si me había desesperado pero bueno gracias a dios ya este me desbloquearon mi cuenta y ya pudo sacarlo este si tengo una cuenta con y bota en la cuenta de mi esposo y ahí también tengo este billullito allí pero pues esta es mi cuenta me pertenece esta cuenta yo este ya tengo ya tengo tiempo usándola entonces para que me la bloquee pues si me sentí muy feo pero bueno ya gracias a dios ya todo eso pasó y este pues no sé o aprendemos de de esta experiencia o o nos nos arriesgamos como siempre entonces cada quien este hace lo que quiere con su cuenta entonces soy responsable de mis propios actos y pues me pasó eso pero pues ya que bueno este que que ya ya me desbloquearon eso pero bueno las dejo chicas solo les quería compartir que gracias a dios a mí ya me desbloquearon y también ese detalle de que aunque tú estés bloqueado de estés bloqueado de tu cuenta pueden seguir realizando ofertas de rebates de reembolsos y ahí va a estar su dinerito ya para cuando estén a los desbloqueen si les quiero decir yo si mandé a correos electrónicos este al servicio al cliente de que tiene y bota diarios yo mandé diarios y los mandé en los dos idiomas entonces dije pues a ver cuál es el que me ayuda este pero si solamente yo les puse allí que estaba tratando de sacar mi dinero y me decía que estaba bloqueada que así por favor me podían ayudar no la verdad no me he fijado si me mandaron un correo electrónico me voy a fijar si me mandaron un correo electrónico donde diga que que ya no estoy bloqueada porque yo la verdad no tengo notificaciones aquí está no tengo notificaciones este para que me esté mandando como notificaciones de mi correo electrónico entonces no no porque mandan tantos a muchas compañías entonces yo lo quité las notificaciones entonces yo me tengo que acordar de checar mi correo electrónico pero me voy a fijar ahorita a ver si me mandaron un correo donde diga que me desbloquearon o simplemente me lo desbloquearon yo me fijé porque si me mandaron notificación aquí arribita noté que decía welcome back y era divota entonces pues inmediatamente luego me metí verdad a revisar eso y si lo primero que hice es traté de sacar mi dinero al paypal no tarjetas de tarjetas de regalo verdad las gift cards aquí está un email dice dice y vota dice y vota no solamente me dicen perdón solamente me mandan decir lo de siempre cuando cuando este nos nos dan los los rebates me manda decir eso o sea es no hay ningún no hay ningún correo electrónico que diga que no no hay ningún correo electrónico que me explique o que de razón que porque estaba estaba bloqueado ni nada de eso solamente me dan los correos electrónicos de siempre cuando te di cuando tú cambias este de y vota a tu paypal mira ahí está que lo acabo de hacer hace apenas hace unos momentos este pero no mis gorditas y mis gorditos no hay nada que diga que 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 porque me bloquearon ni que ya estoy desbloqueada ni nada de eso solo me confirman los 80 dólares solo eso dice tu dinero ya se transfi y vota ya transvidió 80 dólares al paypal no hay límites de cuánto tú puedes ahorrar de hecho en un promedio mucha gente la mayoría de la gente que usa esta aplicación cada mes se ahorra más de 130 dólares al año a mí se me hace que si nosotros como como cuponeras que somos nos ganamos mucho más que 130 al año entonces este gorditas y gorditos los dejo solo quería compartir con ustedes ahí está el email que me mandaron de transferir los 80 dólares este solamente les quería saber esas dos cosas que ya aguantense las carnitas como dice lorena y como dice gaby tengan paciencia si si las van a desbloquear este y en cuanto las desbloqueen pues a sacar su dinerito verdad no lo dejen ahí yo yo no puedo creer que tenía 60 dólares ahí metidos porque yo en cuanto alcance los 20 lo saco porque si este otras que yo he seguido unas americanas dicen que ellas han dejado mucho dinero ahí y luego de repente las bloquean y ellas también pues sugieren verdad de que en cuanto llegues a 20 dólares que saquen luego nuestro dinero verdad entonces ya está desbloqueado acuérdense que pueden seguir haciendo rebates aunque estén bloqueadas y este espero que esta semana en todos los cuponeros que hagan todas las transacciones que hagan que les vayan que les vaya exactamente como ustedes estén planeado que les vaya y como dice karen ahora nos vamos a cupon ya nos vemos después adiós